En el mundo existen personas con talentos diferentes, que hacen cosas que tal vez para otras personas sean extrañas. Y que a lo mejor caigan en lo absurdo, provocando miradas de asombro y de curiosidad a todo aquel que los observe. A continuación les presento los récords más absurdos y tontos del mundo. Mayor cantidad de huevos aplastados con la cabeza en 30 segundos. Sam Stilson mantiene el récord, habiendo aplastado 56 huevos con su cabeza en 30 segundos. Mayor cantidad de personas cepillándose los dientes. En febrero de 2008, más de 177 mil residentes de Nueva Delhi, India, se cepillaron los dientes al mismo tiempo, quitándole el récord a los filipinos, quienes habían logrado tener previamente el récord con 41 mil 38 personas. Mayor cantidad de caracoles en la cara durante 10 segundos. Fue logrado por Alastair Galpin el 27 de octubre de 2007, con un total de 8 caracoles pegajosos, moviéndose sobre su nariz y ojos. Un récord bastante extraño, sin lugar a dudas. Pedalear hacia atrás con un violín. Christian Adam batió un nuevo récord. Logrando avanzar 60 kilómetros en 5 horas y 9 minutos. Lo raro de esto es que se trata de una hazaña ya realizada, es decir, por otra persona que fue poseedora del récord antes de Adam. Mayor distancia volada por una persona en un choque. Mateu Ignite batió este récord el 26 de octubre de 2001, cuando un auto chocó contra él y lo expulso por el aire, volando 36 metros antes de caer al suelo. Mateu se rompió un hombro, la pelvis, una pierna y el coxis. Mayor distancia recorrida por un chorro de leche expulsado del ojo. Ilker Yilmaz, de Turquía, logró un nuevo récord en 2004, con una distancia de 2.8 metros. Cabello de oreja más largo. El 26 de agosto de 2007, Anthony Víctor de Maduri, India, logró batir el nuevo récord mundial por el cabello de oreja más largo, sobrepasando los 2 metros. Auto más pesado sobre una cabeza. El 24 de mayo de 1994, el inglés John Evans sostuvo un auto de 160 kilos sobre su cabeza durante 33 segundos. Patada más fuerte en las partes nobles. Kirdi Roy batió este récord cuando le pegaron una patada en sus partes nobles a 35.4 kilómetros por hora con una fuerza de 498 kilos. Mayor colección de bolsas de vómito de avión. Niek Vermeulen, de los Países Bajos, tiene en su poder una gran colección de 5.568 bolsas de vómito. Bueno amigos espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse.